Seguimos con lo que dejó la victoria del Jojo frente a Juventud Unida de la Falda y ahora estamos con otro de los referentes, con Cristian Pinino Argañarás. Bueno, Pinino, impresionante la energía que están transmitiendo hoy dentro del campo de juego y la gente que se entusiasma con el ascenso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad muy contento. Creo que ha sido un triunfo muy importante. Creo que el juego iba a estar basado en las preguntas rápidas, en no desaprovechar las oportunidades y creo que la oportunidad que tuvimos lo supimos aprovechar, por eso íbamos al partido de encima. Bueno, dieron otro golpe en la mesa hoy. Llevan cuatro o cinco victorias consecutivas entre lo que fue el cierre de la apertura y el comienzo de este anual. Creo que la gente se ilusiona con razón. Sí, la gente independiente siempre se ilusionó, siempre estuvo, siempre acompañó en lo bueno, en los malos momentos. Y bueno, esa es la confianza que nos da ellos para nosotros, lo demostraron en la cancha. Hoy te tocó portar la cinta de capitán y cuando saliste la gente te despidió con aplausos. ¿Cómo te sentís en lo personal? La verdad me siento uno más del club, a pesar que, bueno, salí de San Lorenzo, pero me siento más identificado con Independiente. Llevo bastantes años acá y yendo y volviendo y bueno, me siento uno más del club. Falta mucho, pero van a ascender. Y vamos por buen camino. La expectativa nuestra es esa, pero bueno, falta mucho. Todos los partidos van a ser difíciles, todos van a querer ganar, porque Independiente es un equipo grande, así que siempre está con la cabeza acá en el campo de jueves. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo a ustedes.